En primer lugar, para contarles a ustedes que hace ya más de cinco años Colombia tiene una política pública creada de ciberseguridad y ciberdefensa que recientemente emigró a una política de seguridad digital. Esta institucionalidad que ustedes ven acá presente es la que de manera absolutamente coordinada ha hecho frente a un ataque mundial sin precedentes que en estos momentos está afectando a más de 100 países y que ha generado por lo menos 55.000 ataques que pueden estar generando grandes dificultades a nivel nacional y a nivel mundial. Este es un ataque que no está direccionado a un sector de la economía en particular ni a una persona en particular. Está direccionado a una gran cantidad de sectores y cualquiera puede ser afectado por el mismo. Por eso nosotros hemos insistido en la necesidad de adoptar prontamente unas recomendaciones que van a ser vitales y esenciales para la protección de los ciudadanos y para la protección de su información. La primera de ellas, tener una copia de respaldo de la información que cada cual tiene, lo que comúnmente se denomina un backup. La segunda de ellas, realizar de manera oportuna y urgente una actualización de los sistemas operativos de cada uno de sus terminales. La tercera, evitar en la medida de lo posible abrir correos electrónicos de direcciones no conocidas o de direcciones que han sido cambiadas por alguna razón. Y la cuarta, que es igualmente importante, acudir a la institucionalidad que ha sido creada para enfrentar esta situación. La segunda, institucionalidad que está representada en esta mesa, pero que fundamentalmente tiene como puerta de acceso a todos y cada uno de los ciudadanos el Colcerte, que vuelvo y repito, es el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas, que tiene un respaldo tecnológico muy importante y que está representada en una página web que es www.ccp.gov.co Centro Cibernético Policial. Desde ahí, vamos a recibir todas y cada una de las solicitudes. Desde ahí, vamos a asumir todos y cada uno de los apoyos pedidos. Hasta el momento, se han presentado 7.494 consultas de ciudadanos del sector público y del sector privado. Como ustedes lo saben, ya tuvimos una entidad pública impactada que está desde la DIJIN siendo no solamente apoyada, sino adicionalmente en el proceso de investigación. Y adicionalmente, hay otras entidades de carácter privado que nos han pedido apoyo para poder desarrollar este proceso. Termino simplemente señalando que para nosotros es muy importante el apoyo que los medios de comunicación nos pueden brindar. Acá, más que un mensaje de pánico, lo que queremos transmitir es un mensaje de alerta. Y un mensaje de alerta que puede ser sopesado si cada una de las recomendaciones mencionadas pueden ser por ustedes reproducidas durante el día y durante los días. Yo termino acá. Le voy a dar la palabra al doctor Juan Carlos Restrepo y después al coronel Bautista para así poder recibir todas y cada una de sus inquietudes. Sugiero que hagamos cambio de puesto para no tener que cambiar los micrófonos. Muy buenos días a todos. El señor ministro Luna ha sido bastante claro en la información que queremos transmitir el día de hoy. Simplemente quisiera reforzar, diciendo que esta es una nueva forma de criminalidad, de esas que uno nunca piensa que le va a llegar. Esta es una forma de criminalidad a la altura de las características de los tiempos modernos donde el uso de la tecnología es cada día más importante en la vida de todos los ciudadanos y los criminales están ahí listos y en condiciones de preparación para tratar de afectar la tranquilidad y la seguridad de las personas. Quiero decir con esto que en Colombia existe una institucionalidad robusta. No estamos improvisando en la materia. El país se viene preparando desde hace cinco años o más para atender y poder resolver este tipo de situaciones. Colombia tiene unas instituciones muy profesionales, específicamente las que están aquí hoy representadas. son instituciones que conocen de la problemática y han venido trabajando en preparar las soluciones y las medidas de prevención para evitar que este tipo de situaciones tengan una afectación o produzcan un daño mayor del que ya han producido, que debemos anotar ha sido moderado, leve, de acuerdo con los impactos que podemos registrar en este momento. Y lo último que quisiera decir es, dentro de esta institucionalidad robusta, dentro de este trabajo de preparación responsable que las autoridades y el gobierno nacional han venido desarrollando desde hace muchos años, repito, existen unos canales muy claros a los cuales puede acudir el ciudadano, a los cuales pueden acudir las empresas y las entidades del sector público y privado que sientan una amenaza, que tengan necesidad de información, de guía para poder prevenir este tipo de situaciones. Existe un canal muy claro, lo acaba de decir el ministro Luna, son las autoridades que están aquí hoy representadas, representadas, que están preparadas para atender las necesidades de nuestros conciudadanos de las empresas. Acá es importante anotar que esto no tiene un carácter ni público ni privado, esto es un ataque que se produce y que puede afectar a cualquier persona, sea empresa, ciudadano o entidad del sector público. Todas ellas tienen el deber de estar comunicadas, de estar trabajando de manera conjunta y por eso entre las actividades que se desarrollan a nivel del gobierno nacional está prevista la protección de toda la infraestructura nacional, bien sea pública o privada y de la tranquilidad de todos los ciudadanos, bien sean entidades del gobierno o entidades o personas. Entonces hay una institucionalidad robusta, una vía de comunicación al servicio de los ciudadanos y aquí estamos como gobierno articulados, listos para responder a cualquier necesidad que se llegue a generar. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos Coronel. Gracias, buenos días a todos. Desde la Policía Nacional y articulados con las diferentes instancias, con Colcer y con el Comando Conjunto Cibernético, hemos estado atendiendo este ciberataque masivo, para ello hemos dispuesto algunos servicios a la ciudadanía que le permiten fácilmente, tanto a empresas o ciudadanos, acceder a información rápida que les permita enfrentar, atender y mitigar sobre todo la amenaza del ciberataque denominado WannaCry. En el sitio del CAI virtual, como lo decía el señor ministro, en ccp.gov.co hemos habilitado este enlace, Protéjase ante WannaCry, simplemente las personas deben dar clic sobre este enlace y van a ser redireccionadas al sitio donde están las actualizaciones de los sistemas operativos que vienen siendo vulnerables al ciberataque. Adicionalmente hemos habilitado con el Colcer una sala de chat, en la cual hemos atendido a ciudadanos y empresas que han visto afectados sus servicios a través del impacto de este software malicioso. Y además de ello, a través del Centro Europeo de Cibercrimen, con Europol venimos trabajando con más de 28 cuerpos de policía y más de 90 empresas tratando de buscar la clave que desencripte o la clave que descifre precisamente y que permita nuevamente el acceso a la información que ya ha sido afectada. La recomendación puntual que venimos haciendo es actualicen los sistemas operativos. El éxito de poder frenar y mitigar este ataque es que los ciudadanos y las empresas entiendan la necesidad de poder actualizar sus sistemas operativos. Si hay alguna pregunta, estamos acá dispuestos a contestarlas con mucho gusto. Entonces les recomiendo las primeras que se las hagan al señor Coronel para que no tengamos que cambiarnos de puesto. Y si quieren una segunda a Juan Carlos y después terminaría yo. Sí hay.